Ministro Matías Culfas, ¿verdad? Así es, Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Ahí se escuchan y vamos conversando los tres. Bienvenido, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente, Matías, un placer, Ministro, tenerlo con nosotros. A mí me interesa mucho, para empezar la conversación, lo que sucedió en Mendoza con IMSA. Me da la impresión de que se trata de un paso magnífico del Gobierno que, por otra parte, no cerró puertas a la provincia de Mendoza, sino todo lo contrario, que le dio una espléndida participación. Y todo cerró de una manera virtuosa, porque ahí se protegió el trabajo de muchísima gente, de cientos de personas. Y en algún momento, alguien dijo, nuestra compañera Estefi, creo que señaló, que lo de IMSA es un vicentín que salió bien. De esa definición, ¿qué opina, Ministro? Bueno, para empezar, comentar, mejor para la audiencia que no está familiarizado, IMSA es una empresa importantísima, tiene más de 10 años de historia en Argentina, y además es una empresa de tecnología, es una empresa que produce turbinas, molinos eólicos, puentes de gran altura, grúas. La verdad es que es una empresa que tiene tecnología única, no solo en Argentina, Víctor Hugo, también en América Latina. No hay ninguna empresa igual a IMSA en toda América Latina. Sus competidores son una empresa alemana y una empresa de Estados Unidos. Así que, si perdíamos IMSA, la verdad es que era una verdadera tragedia para el sistema productivo de la Argentina. No solamente por los empleos, que por supuesto cada empleo que se pierde es una tragedia, pero también por la tecnología. Era algo que era muy difícil de volver a reconstituir. Así que pusimos un esfuerzo muy grande para buscar soluciones desde el comienzo de la gestión. El año pasado trabajamos muchísimo con la empresa, buscando justamente preservar su capital, sus empleados. Estuvo muchas veces al borde del cierre. Entró en crisis financiera en 2014, estuvo en más de una oportunidad a punto de cerrar sus puertas. Y bueno, finalmente encontramos soluciones. La empresa pudo reestructurar sus pasivos con una quita de más del 80%, es decir, es una empresa que está hoy saneada en lo financiero. Aclaro esto porque hubo alguno que dijo que estábamos saliendo al rescate y que nos estábamos quedando con un pasivo. No es cierto. Está saneada hoy la compañía desde el punto de vista financiero. Y hemos pagado parte de los sueldos. Y hoy lo que estamos capitalizando es justamente para el futuro, para poderle darle financiamiento, justamente pensando en los nuevos negocios que IMSA va a tener. Hemos preservado 720 puestos de trabajo, una red productiva de más de 100 pymes, que emplea una gran cantidad de mano de obra, tanto en Mendoza como en otras provincias. Y además, como usted bien señaló, hemos buscado una solución justamente que integra a todos los sectores. También involucramos al gobierno de la provincia de Mendoza, que va a tener participación en el capital de IMSA. Así que bueno, es un desafío enorme de gestionar una empresa. Esta alta tecnología, liderada desde el Estado Nacional, junto con el apoyo también de la provincia de Mendoza, insistimos, con el objetivo de recuperar negocios de exportación y darle toda una perspectiva de recuperación a este sector tan importante para la Argentina. Desde el punto de vista político, Antonio, fue un dato fuerte, porque Mendoza es una provincia cuyo gobernador ha sido desobediente de algunas decisiones del gobierno nacional, se sabe que no lo quiere, y el hombre que rige más fuerte todavía que el gobernador actual, el Mendoza-Cornejo, hasta ha pensado en independizar a la provincia porque no le gusta el actual gobierno. En medio de ese clima, verlo sentado tan democráticamente, tan republicanamente, al gobernador de Mendoza con Alberto Fernández, a mí me pareció que era un dato complementario de enorme satisfacción, más allá de salvar 700 puestos de trabajo y una empresa tan importante para la Argentina. Y de sensatez, Víctor Hugo, de una vez por todas hay que ser sensatos, porque no pasa por el color político que tenga un gobernador, sino pasa por la República Argentina y empezar a exportar con valor agregado, porque si no somos productores de commodities nada más. ¿O me equivoco, Ministro? Sí, si yo rescato esta actitud, es cierto que más de una ocasión hay diferencias, a veces creo inaceptables en muchos aspectos, pero acá quiero decir, hemos trabajado al primer momento buscando consensos, acuerdos, considerando que, bueno, obviamente, es una empresa que tiene sede en la provincia de Mendoza, pero claramente el problema era para toda la Argentina. Entonces tenemos que buscar soluciones para una empresa que, insisto, es emblemática. Trabajamos también con muchísimo apoyo del sindicato, de la UOM, rescatar el papel de Antonio Caló y toda la Unión Obrera Metalúrgica en este proceso. Y, bueno, creo que por suerte encontramos un entendimiento donde con el liderazgo del Gobierno Nacional, con el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Mendoza, bueno, pudimos salvar IMSA. Y, bueno, es una empresa que no solamente, insistimos, no va a generar estos empleos, sino que, insistimos, va a crecer muchísimo y generar exportaciones, como usted bien decía, con valor agregado. Bueno, estamos hablando además de una empresa de 100 años, ¿no? Sí. Así es, 107 años de historia tiene. Ministro, yo un tema más ríspido, más álgido, el tema precios. Digamos, ¿dónde se produce la diferencia, por ejemplo, en un caso, entre el precio del kilo vivo al precio que yo consumo o compro la carne? ¿Y dónde se produce la diferencia entre el cajón de verduras, que vale 50 pesos, y el kilo de lechuga, que vale lo mismo, que el cajón de 30 kilos? ¿Dónde está ese manoseo? Hay dos elementos ahí. Uno, para tener en cuenta, obviamente tiene que ver con las cadenas de producción, donde hay intermediaciones, costos de logística, cosas que tienen sentido. Y después está, por supuesto, la vivada, la persona, el empresario, que por ahí en momentos de falta de escrúpulos termina sobrecargando los costos, aprovechando momentos especulativos para generar aumentos de precios. Nuestro objetivo fundamental, con las diferentes políticas que estamos encaminando, entre ellos en el caso de la carne, donde justamente hemos determinado una suspensión temporaria de exportaciones, tiene que ver justamente con ordenar, ordenar, dar reglas de juego claras para todos. Porque ¿qué nos encontramos con la carne? Por un lado, hay un negocio de exportación a China muy rentable, que bienvenido sea, claro está, que Argentina tiene que exportar todo lo que se pueda, pero hay que hacerlo de manera ordenada. ¿Qué significa ordenadamente? Por un lado, cuidando el mercado interno, y por otro, haciéndolo en todas las condiciones legales. ¿Qué nos encontramos en los primeros meses del año? En el año, lamentablemente, que había algunos exportadores que estaban exportando con precios que no reflejaban la realidad del valor del producto, es decir, que estaban subfacturando la exportación para quedarse con divisas en el exterior y después liquidarlas al tipo de cambio paralelo, en un mercado informal, obviamente perjudicando tanto a la FIP como al Banco Central. Otras que directamente ni siquiera liquidaban las divisas de exportación, directamente exportadores truchos, por decirlo de una manera bien clara, para que se entienda. Entonces, ¿nosotros queremos que se exporte más? Sí, por supuesto. En condiciones de respeto por las normas vigentes, sin evasión fiscal, sin truchar la licenciación de divisas del Banco Central. Entonces, bueno, básicamente es esto. ¿Qué buscamos? Poder incrementar la producción de carnes, lograr efectivamente que el mercado interno esté abastecido con precios accesibles. Este aumento de precios que se verificó en los últimos meses no tiene ninguna lógica. Es cierto que hubo algunos aumentos de costos, pero no. No, para justificar los aumentos que vimos en los primeros meses de este año. Así que, bueno, esta es la decisión que se ha establecido. Estamos generando un ordenamiento. Algunas serán medidas normativas nuestras de mayores controles que ya están siendo implementadas, con precios de referencia de exportación, con mecanismos de verificación previa a las exportaciones que se van a realizar. Y, por otro lado, también fortaleciendo acuerdos de precios. Una vez que tengamos esto terminado, esperamos que sea lo antes posible, vamos a volver a habilitar la exportación. Pero vuelvo a decir, garantizando el mercado interno y cuidando el bolsillo de los argentinos. Este es el punto, Ministro, porque todos los países del mundo cuidan el mercado interno. Acá parecerá ser que es más importante exportar que los argentinos coman. Parece que es un dato fundamental, porque siempre hay una excusa para aumentar. Y siempre se aumenta por las dudas. Y el tema es que a veces uno nota o cree que faltaría más presencia del Estado para controlarla de una vez por todas y sancionar a quien remarca por que sí o por las dudas. Bueno, acá seamos bien claros. Esta suspensión tiene este objetivo, que es ordenar el funcionamiento del sector exportador. Y ya se han iniciado varias decenas de investigaciones. Hay varias empresas que han sido denunciadas en organismos competentes y también en la justicia, justamente por estas prácticas que acabo de mencionar. Para ser claros, ¿tenemos que exportar más? Sí, por supuesto. Porque necesitamos más dólares justamente para equilibrar nuestra balanza de pagos. Es decir, cuando a Argentina le faltan dólares, esto lo hemos vivido sucesivamente. Cuando faltan dólares, Argentina sufre. Porque Argentina requiere devaluaciones y las devaluaciones son muy contractivas y generan pérdidas en el salario real. Entonces, ¿necesitamos más dólares? Sí, por supuesto. Pero también tiene que ser en armonía con un mercado interno que esté cuidado, protegido. Por ese motivo, justamente, es que tomamos esta medida, estamos terminando un mecanismo de ordenamiento y una vez insisto que esté... Nosotros pensamos que no tiene que haber una dicotomía, una antinomia. Es o se exporta o se cuida el mercado interno. No. Tenemos un esquema justamente para hacer al mismo tiempo las dos cosas. Generar los dólares que el país necesita para tener una balanza de divisas equilibrada y, por otro lado, garantizar precios cuidados para la población. ¿Qué tal, Ministro? Siempre me parece que el tema pasa por el comportamiento que tienen los que manejan el mercado interno, porque el Gobierno tiene, lógicamente, la mejor predisposición para hacer las cosas de tal forma de conseguir lo que más le importa, que es llegar con los alimentos a la mesa de los argentinos de la mejor manera posible. Por mi parte, me doy por satisfecho, Ministro Matías Culfas, me ha dado muchísimo gusto que me invitesen Antonio y Agustina a participar de esta charla por esto tan importante de Mendoza y también por esta lucha con un mercado que siempre es inclemente, que siempre lo quiere todo para sí y ante el cual se planta, y me parece de la mejor manera, el Gobierno Nacional. Muchas gracias, Ministro. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, seguimoslo como siempre. Miren, no lo despedimos, Ministro. Tenemos más preguntas. Está Mariano Martín, que se entra a la cancha a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ministro? Le quiero preguntar por el plan de vacunas, no desde la óptica sanitaria, estrictamente, por supuesto, pero sí desde la óptica productiva y económica, porque más allá de que han proliferado los sectores que reclaman ser vacunados, los sectores de trabajadores, empiezan a aparecer novedades de que sectores de empleadores están pidiendo vacunas. Ayer lo confirmaba Sergio Palazzo, diciendo que los bancos están buscando vacunas en el sector privado y sabemos también que la Unión Industrial está en tratativas y otros sectores privados también. ¿Cuál es el nexo del Gobierno que necesariamente tiene que facilitar este proceso y si es que esto está avanzado? Sí, por supuesto. Nosotros hemos planteado un esquema de vacunación que, obviamente, está en cabeza del Ministerio de Salud en cuanto a las prioridades que tienen que ver, primero, por supuesto, con las personas mayores, adultos mayores, que creo que han sido la prioridad y hemos visto un avance muy significativo en el plan de vacunación sobre adultos mayores, luego se avanza sobre personas que tienen algún tipo de riesgo de enfermedad, y luego ya avanzamos sobre los sectores productivos, ¿no? Pero podemos ver ya un plan de vacunación que, como es posible analizar, ha tenido un avance muy importante. Ya estamos hablando de que somos el país número 15 y 16 del mundo en cantidad de vacunas, siendo el país número 32 en cantidad de habitantes, con lo cual esto muestra un avance significativo. Y, por supuesto, en las próximas semanas, meses, a medida que sigan funcionando el país más vacunas, se empieza a trabajar con los sectores productivos, por supuesto, priorizando los esenciales, así hasta poder cubrir a todos los sectores de la producción. Ahora, Ministro, que produzcamos nosotros la vacuna, ¿no? Me parece que este es un punto importante, porque le permite a Argentina poder exportar también la vacuna, ¿no? A países limítrofes o a Latinoamérica. Por supuesto. El hecho de ser un país con un sistema productivo, industrial, es una ventaja fundamental. Yo pongo el ejemplo siempre de los respiradores, ¿no? El año pasado había muchos países penando, sufriendo por la falta de respiradores, y Argentina tiene fábricas de respiradores. Y eso permitió que el año pasado, arrancando la pandemia, entre fines de marzo y el mes de junio, pudiéramos abastecer con fabricación nacional, básicamente con la fábrica que está instalada en Córdoba, a todos los hospitales que necesitaban algún respirador. Y esa empresa rápidamente pudo cumplir con la demanda doméstica y empezó a exportar. Esa empresa, le quiero contar el dato, este año, en lo que va del año, ya exportó 10 veces más que el año pasado. Es decir que es una empresa que, gracias a su eficacia y a todo el apoyo que le pudimos dar, pudo cumplir con los requerimientos de los hospitales argentinos y, además, hoy estar exportando a muchos países del mundo. Ministro, ¿qué tal? Lautaro Maizlin lo saluda. Para mañana, el oficialismo llamó a una reunión en el Congreso para que los distintos laboratorios le expliquen a la oposición cuestiones que tienen que ver con la vacuna. ¿Cree que va a estar satisfecha esos reclamos que están haciendo desde la oposición? Mire, es un tema más específico del Ministerio de Salud, pero sí ratificar el esfuerzo enorme que ha hecho este gobierno en la cabeza del Presidente de la Nación, del Ministerio de Salud, justamente para que haya vacunación en Argentina. Y vuelvo a decir, realmente en un mundo donde ha habido pocas vacunas, donde la mayoría de las vacunas han quedado concentradas en el hemisferio norte, Argentina está hoy en el puesto 15, 16 en cuanto a vacunas que han ingresado, está tomando mayor escala esta vacunación, así que pensamos, por supuesto, que ojalá se puedan disipar las dudas, ojalá, como dijo la Ministra Bisotti, no se haga un uso político del tema vacunación, es un tema central, clave, que nos tiene que unir a todos, justamente porque es lo que nos da esperanza. Hoy vemos la gran cantidad de adultos mayores que se vacunan, que están contentos, más tranquilos, que toman la primera, segunda dosis, y creo realmente que esto marca un sendero diferente que va a ganar más escala en los próximos meses. Ministro, ¿hay alguna previsión de inflación? ¿Algunas consultoras privadas hablan del 3.6, 3.7? Tenemos que esperar el dato de INDEC que estará en los próximos días, hemos visto una desaceleración, por supuesto, hay que seguir trabajando todos los días, vamos a estar en los próximos días haciendo algunos anuncios respecto a nuevas iniciativas, y bueno, esperando esto, que efectivamente estamos absorbiendo un shock internacional de precios, en todo el mundo ha habido una gran inflación en los alimentos, por supuesto en Argentina ha golpeado más todavía, justamente porque Argentina venía con una macro muy desordenada, una macro con una inflación, recordemos al iniciar nuestro gobierno estaba en 53%, con lo cual, digo, esto ya marcaba un piso de inflación un poco más alto, pero vuelvo a decir, con las medidas que se han adoptado, esperamos seguir un sendero de reducción de esta inflación. Matías Culfa, Ministro, muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. No, por favor, un gusto. Un gusto a usted. Muchas gracias.